La India acusó este miércoles a Pakistán de causar la muerte de cuatro personas y herir a una treintena más en violaciones al alto del fuego en la frontera a la altura de Yammu, en el norte del país. Entre los heridos se encuentran al menos 13 civiles, de los que tres se encuentran en estado grave. Las violaciones al alto del fuego se produjeron en los sectores de Araspura, Arnia, Ramgar, Samba y Jiranagar. Los intercambios de disparos se han intensificado en los últimos dos años en la frontera en medio de un enfrentamiento de las relaciones entre los dos países tradicionalmente enemigos. El enfrentamiento coincidió con el incremento de las protestas y la actividad insurgente en la Cachemira, India, desde 2016, de las que Nueva Delhi responsabiliza a Islamabad. Según Islamabad, la India violó el alto del fuego 1.970 veces en 2017, lo que acabó con la vida de 52 civiles, mientras que Nueva Delhi acusó a Pakistán de haber perpetrado 860 ataques en los que perecieron 31 personas y 151 resultaron heridas. Pakistán y la India se disputan la región de Cachemira desde la partición del subcontinente con la retirada del Imperio Británico en 1947 y han librado por ella dos guerras y otros conflictos menores.